¡Bienvenido! 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 de un lado para otro. Ahí está, ahí está, ahí está. Qué buena, qué buena de Joaquín. Joaquín Poliro poniéndola otra vez. Ahí está el remate y se está abriendo el hueco. Los azules están dominando pero asquerosamente este partido. Ahí va Joaquín. Joaquín. La Milos, Milos la mide. Ahí está. Vámonos. Vámonos, cómo no. Toma, muchacho. Él sigue la jugada. Una vez que Milos le hizo la pared, Joaquín Poliro continúa y ahí está. Se va, se va. ¡Ah! ¡Gol de Joaquín Poliro! Ahí la revienta, la levanta. Mira nada más. La sigue hasta el techo del recinto y ahí cayó perfectamente. ¡Swish, swish! Dentro del hueco del gol, muchachos. ¡Tres a cero! Los naranjas, muchachos, se están viendo lentos, lentísimos. ¡Dale, muchachos! ¡Dale! ¡Eso! Como pueden ver, el área azul se mantiene bastante limpia. Bastante, este... Pues sí, miren. Pueden verlo. Está tranquilo. Hay mucho hueco. Hay mucho espacio. Los naranjas la tienen muy complicada porque no han hecho, no han tenido acercamientos así claros, ¿eh? ¡Opa! Ahí Milos intenta una chilenita para remotar la pelota y dejarla ahí retacada en el área naranja. La lleva perfecto. La tiene ahí Joaquín Poliro, que es el que hace el tapón. Y viene Milos, viene Milos quitándose a todos. Hace que vuele la pelota. Y ahí va, ahí va, ahí va. ¡Vámonos! ¡No la mandes allá, Mati Juli! Muchacho, el chiste es abrir más huecos. El chiste es tirar la pelota. Por eso se llama Dropshot. Hace rato se me olvidó, muchachos, se me olvidó cómo se llamaba el evento. Pero ya lo tenemos mejor y ya lo tenemos más presente. ¿Cómo no? ¡Y ahí está! Mati Juli le deja la pelota al jugador naranja y dice este carnal, dice, espérame tantito. Yo quiero anotar gol, aunque sea en propia puerta. Ahí está, mira, nada más, el Mesía, el Mesía, en el único huequito que habíamos podido abrir en el área contraria. Ahí, ahí la mete el Mesía. 4 a 0, esto es goliza, muchachos, esto es goliza, demonios, el puntaje se está disparando. Les decía que el objetivo de esta jornada, de esta última jornada, es generar puntos, tener miles de puntos aquí en estos juegos extra. Ahí va, Milos. Un rebate perfecto, qué buen tiro, qué buen tiro. Joaquín Poliro ya no se mueve, yo creo que sabe que este partido ya está más que ganado y ahí va el centro. Vámonos, ¿quién más? ¿Quién más? Venga, venga Mari Poli, Mari Poli, ¿cómo chingas era? Mari Juli, perdón. Lo confundí con Poliro. Vámonos, ahí vamos, ya se abrió un hueco, ya se abrió un hueco, venga Mari Juli, vámonos. Ahí la saca a Milos, aunque puede ser, él gane, no, 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 la ganaron nada más un poquito, no, él gane definitivo. Ahí va Milos, ahí la pone, remata perfectamente, ese balón va a caer, ese balón va a caer, entre Milos y Mari Juli, la andaban retacando asquerosamente y por poco la dejan ahí, le esclavan el quinto y ahí va Mari Juli de nuevo, ya se fue Joaquín Poliro, pero entre nosotros dos podemos, de buenos por 14 segundos, cómo no, cómo no, ahí va Milos, por poquito y la remataba, hasta el fondío, y ahí quedó, Mari Juli, se acaba el partido, nada más que toque el balón y nos vamos, ahí está, el primer, el primer partido de esta jornada deportiva, futbolera, Turma Fostan Sports, fue para los azules, MVP, uno de los, yo creo que Mari Juli, muchachos, tuvo muchas, muchas oportunidades, creo que hizo más de mil puntos en este partido, pero, nosotros ahí estuvimos, 500 puntitos, ahí estuvo bien, muchachos, no hay problema, no hay problema, es con eso no se funciona, muchachos, vamos al segundo partido, que este se puso bueno. Y arrancamos este segundo partido, muchachos, ahora somos naranjas contra azules, por el equipo naranja, tenemos a Chad Milos, Hits News y Rod, Rod Dog, ahí va el remate, Milos saca de su área, saca de su área y esta puede quedar peligrosa para ellos, ahí van los azules, por cierto, hablando de los azules, tenemos a Magos, Soccer Boys y Soccer Boys One, o sea, anda jugando con un compito ese carnal, vámonos, ahí está el remate, los azules la tienen, las azules la tienen, la lleva, la lleva, la lleva, esto puede ser peligrosa, vámonos, dice Milos, ahí llevan la pelota, ya se está abriendo, se está abriendo la pelota y eso significa peligro, ahí puede ser Milos, Milos va a rematar hacia abajo, ¡ay! está el tiro, antes, antes el jugador azul Magos, es el que la lleva, sáquenla de ahí, sáquenla de ahí, muchachos, vámonos, vámonos que aquí espantan, sáquenla, ¡oh! eso tuvo cerca, quédense, quédense, ¡uh! por poquito, esa fue una estrategia bastante sucia, ¿eh? de dejarlo ahí, ahí va Milos, levanta la pelota, lleva el balón, lo están haciendo muy bien los azules por el momento, están dominando el partido, como quieren, ¿eh? como quieren, ahí está el hueco, ahí está el hueco, deben de cuidarse los naranjas, porque el hueco ahí se encuentra, ahí va el tiro, hits nose, le pega a su compañero, y lo saca de la jugada, pero ahí está el remate, vámonos, 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 ahí va Milos, el remate, vuelven a quitarlo, es que con que lo toque, ahí está, mira, ahí está, eso, por poquito, por poquito, muchachos, por poquito, ahí está el remate otra vez, Sucker Boys, saca el balón, ¡sáquese, sáquese, muchachos, y vámonos, por poquito, y caía, en el área naranja, y ahí va Milos, no le dio la pelota, no le dio la pelota, ¿qué pasó, qué pasó, quédate, quédate, ¡uh! por poquito, muchachos, por poquito, y andábamos, no andábamos contando esa, y ya el área azul se empieza a ver dañada también, eso está bien, porque los naranjas andaban, ya con todo bastante destrozado, y los azules se andaban limpiecitos, higiénicos estos carnales, ¿no? Ahí va Milos, esta no la debe de fallar, perfecto, perfecto, y ahí deja un daño importante, ya se abrió el hueco, por poco, la tiene, la va Milos, ahí la gana perfectamente, esta puede rebotar bien, eso, se empieza a hacer el daño, se empieza a hacer el destrozo, ahí va Milos, ¡uh! otra vez, Milos anda rebotando, todo lo que se encuentra, todo lo que se encuentra, la onda regresando, y esta puede ser para los azules, esta puede ser, el remate va, ahí no hay hueco, ahí no hay hueco, bueno, al menos donde estaba no había, ahí va el remate, ahí va el remate, Milos se queda sin jugo, Milos se queda sin jugo, no tiene con queso, eso, eso, muchachos, Milos nada más la andaba cuidando, la andaba viendo, para que esta cosa, no se metiera, a la, a la portería, en este caso, que son los huecos, vámonos, ahí está el remate, ahí va el azul, esta puede ser peligrosa, esta puede ser peligrosa, ahí está el remate, Milos la saca primero, pero no hay nadie más, no hay nadie más, ahí está, perfecto, Road Dog, demonios, mucho, pensé que ese balón entraba, y es que, el área de los naranjas, ya parece zona de guerra, y ahí va Milos, Milos puede ser, Milos puede ser, ahí está el remate otra vez, perfecto, la sacan los azules, y esto está poniendo interesante, está poniendo, muy intenso, no hay goles hasta el momento, y el partido, solamente le queda, unos cuantos minutos, a Milos, por poco, por poco, la metía, en su propia puerta, afortunadamente, el jugador naranja estaba, hoy está el remate, gol, eso ya era imposible, se cayó el suelo, por completo, qué pasó ahí, qué pasó ahí, mira nada más, cómo va el tiro, y se cae todo, y vámonos, eso ya, ya, si no, si no entraba, era porque realmente, no tienen la suerte, de su lado este día, vámonos, esto todavía se puede, esto todavía se puede, ahí está el remate, cayó bonita, cayó bonita, intenta la papá, intenta la Snus, Snus es el que la lleva, y la tiene, el remate puede ser, puede ser, ahí estaba, y quedaba, perfecto, pero el jugador azul, quitó ese balón, afortunadamente a tiempo, ahí va Milos, regresando el balón al área azul, ahora los azules pegan, a los azules llevan, pero el área naranja está limpiecita, pero, necesitan los naranjas, un golecillo más, un golecillo más, y nos pone el juego, Estamilos, Estamilos, ¡Gol! El área naranja estaba bastante dañada, ya, era prácticamente cuestión de segundos, que el balón cayera en una de las áreas abiertas, y así se lograra el empate, muchachos, uno a uno, un minuto por jugarse, ahí vuela, Roadhut, también Hitsnus, que ya empieza a hacer daño al área, ahora los naranjas son los que andan limpiecillos, limpiecillos, y los azules ya tienen una parte importante abierta, y luego Milos, ahí le deja todavía otro, y ahí va Milos de nuevo, deja una especie de pase para sus compañeros, pero le salió contraproducente, porque va a su área, ahí va el remate, ¡Uy! Se la quitó Milos, ahí ya se abrió el hueco, ya se abrió el hueco, y cuidado, cuidado con los tiros, cuidado con todo, ahí va, Milos intenta anticipar el tiro, ahí está perfecto, ¡Uy! Le alcanzó a tocar, le alcanzó a tocar, y eso es ganancia, ¡Vámonos! Péguenle la pelota, muchachos, péguenle la pelota, ahí va, esta tiene que caer, tiene que caer, ahí va Milos, ahí va Milos, se remata, ahí está perfecto, el azul sacaba el balón, pero Milos tocó el balón hasta el último momento, ya está, se abre el hueco, se abre el hueco, ahí está el hueco, Milos de nuevo, este balón va peligroso, este balón puede caer, este balón se va, ¡Ay! Los azules sacaron la pelota, y Milos va a cubrir el único hueco que hay, el único hueco que hay, ¡Vámonos! Les leyó la jugada perfectamente, y se juega tiempo adicional, muchachos, porque este partido no se acaba hasta que se acaba, ahí está el remate, y va para allá, va para allá, va peligroso, le alcanzó a sacar el azul, le alcanzó a sacar él, ahora lo tiene, venga Milos, esa chilenita, chilenita controladora, que pone la pelota bonita, le pone en juego, ¡Vámonos! Ahí se vuela, el balón viene peligroso para los azules, se vuela para el naranja, ahí va el remate, todos le pegan, esta puede ser peligroso, ¡Uy! ¿Cuál? ¡Uy! Se estaba abriendo ahí el hueco, demonios, y nada, no queremos eso, no queremos eso, viene Milos, esta es segura para él, ahí está, se abrió, como no, se abrió, como no, como pistache, demonios, y ese balón lo dejaron caer, y eso es peligroso, eso es peligroso para los azules, y para los naranjas, ahí está el remate, Milos la lleva, puede ser, puede ser, ahí está el tiro, ahí está, va directo, va directo, va directo, ¡GOOL! Mira nada más, se levantó, la llevó, y desde ahí la midió, viene el tiro, se apoyó un poquito el techo, y mira nada más, clink, clank, se mete la pelota, y así logran la victoria del equipo naranja, MVP, Chad Milos, buen partido muchachos, muy, muy apretado, todo el partido, estaba toma y daca, toma y daca, las áreas estaban bastante dañadas ya, pero el partido se alargó, por algunos goles milagrosos de Chad Milos, muchachos, continuamos con este último partido, en esta última jornada, de, de Turbo Foston Sports, ¡Vámonos! Aquí está el último partido muchachos, defendiendo de nuevo los colores, en naranjas, ahí va, por el equipo naranja, tenemos a Chad Milos, Even Get Boyd, y White Dragon, y por los azules, tenemos a, ¿Qué? Dark Alpha, Ambrou, y espérame tantito, que ahí no alcancé a ver el nombre, porque hay peligro, hay peligro, ahí está el remate, perfecto, sacando el balón, ahí van todos, perfecto, ¡Vámonos! Entonces sí, Patata Cocida, ya lo leí bien, perfecto, el mejor nombre de la historia muchachos, Patata Cocida, debe ser una leyenda en esto muchachos, ahí se abre, perfectamente Milos, hace un tapón, y ahora lo vuela Dark Alpha, ahí hizo un tapón perfecto, un perfecto tapón, que dejó una gran herida en el área azul muchachos, ahí van, primero haciendo el bloqueo, perfecto, ¡Uh! No cayó esa pelota, no cayó ese balón, si no hubiera sido muy peligroso, ahí va White Dragon, lleva el balón, hace daño, hace pupa muchachos, ahí la lleva, el balón sigue su curso, y ya se abrió el hueco, ya se abrió el hueco, hasta puede ser, venga los naranjas, levanta el equipo azul, pero aún así hay peligro, ahí está el remate, ahí está el tiro, Milos vuela, Milos vuela, pero le ganan el balón antes, ahí la llevan, ya hay daño de parte de los azules, pero Milos saca la pelota, ahí el balón queda suspendido en el aire, pero Milos antes, vámonos, vámonos, esta puede ser, esta puede ser, ¡Óndele! ¡Uh! ¡Qué gol! Milos no perdió, nunca de vista la pelota, mira nada más, cómo se avienta sin jugo ni nada, y le mete un coscorrón asqueroso, que hace que la pelota, se hunda en lo más profundo de la cancha, muchachos, ¡1 a 0 a los naranjas! ¡Qué buen gol, muchachos, qué buen gol, demonios de Milos, ahí lo intentó con todo, lo intentó hasta el último minuto, y ahora vuela otra vez, ¡ay, se le iba a ir, se le iba a ir asquerosamente, pero el balón al menos queda del otro lado del área, pero no hace daño, porque nosotros le pegamos antes, ahora los azules, el balón pretendía caer, pero no, pegó en la mera esquinita, ahora vienen los azules para hacer el daño, viene Milos, antes, muchachos, antes, estamos aquí protegiendo el área, ahí la llevan, Milos vuela, ¡ay, le alcanzaron a pegar ahí en el vuelo, porque si no, iba solo, iba solo, como hace rato, muchachos, le va el tiro, ¡opá! El viento, perfectamente, el daño se hizo, el daño se ha hecho, está el remate, la llevan, la llevan, la intentan, ahí hay hueco, ya hay hueco, se vuelve a abrir, vámonos, y ahora llega Milos para bloquear, ¡ay, esa! Se abre perfectamente, se abre perfectamente, ahí da el toquecillo, toquecillo pase para sus compañeros, claro que sí, claro que sí, ahí va el balón, todavía no hay hueco de parte del, del área naranja, así que pueden estar tranquilos, los azules son los que están presionados, porque ya van abajo en el marcador, y además, la mitad, prácticamente la mitad de su área, se encuentra muy dañada, y ahí va a abrirse más, va a abrirse más, ¿cómo no? Y ahí está el toque, perfecto, esto ya es cuestión de segundos, muchachos, de que caiga el gol, de que caiga el otro gol, demonios, es que esa, ya está abierta, ¡vámonos! ¡Gol de Milos! Se levanta, la toca, ahí simplemente, quería mandarla, alejarla de su área, pero había la casualidad, de que había un hueco en el, en el área, y se vino el segundo, 2 a 0, muchachos, 2 minutos 10 por jugarse, los naranjas van con todo, Milos no deja caer esa pelota, sí, la dejó caer, la dejó caer, y muy feo, se empieza, a hacer daño en el área, y va Milos, ahí hace un medio pinch, para que la pelota, llegara al otro lado, Evan, llevaba el balón perfectamente, ahí, salvó, de que se volviera un hueco, ¡vámonos! ¡vámonos! ¡ahí está el remate! ¡Gol de Dark Alpha! Quien se anticipa perfectamente, a los defensores, para pegarle esa pelota, y acercar a su equipo, un poco en el marcador, alpenitas, alpenitas, se salvó, vamos a ponerle que estuvo cerca, al muchacho, vámonos, 2 a 1, 1 minuto 48 por jugarse, se está poniendo bueno, se está poniendo, bien locochón el partido, ahí pega en la línea, no hay daño para nadie, ahí está el remate, Milos lleva el balón, la levanta perfectamente, ahí está otra vez, vete ahí unos cates, unos golpes, unas, unas lecciones demonios, la pelota viaja hasta el otro lado de la cancha, Milos no trae jugo, por cierto, aquí el jugo se recarga solo muchachos, ¡opá! ¡vámonos! Miren como pueden ver, ya se está llenando, se está poniendo bonito, vámonos Milos vuela, Milos vuela, Milos vuela, ahí está, ¡oh! ¡Woohoo! En el aire, le alcanzó a pegar un poco, y hace daño, hace pupa, vámonos, ahí está el toque, perfecto, los jugadores naranjas están jugando un partido redondo, aunque parece ser que los azules se acercan, los naranjas están jugando un partidazo muchachos, partidazo, vámonos, ahí está el remate, ¡uh! ¡se abrió el hueco, se abrió el hueco! Estábamos hablando de forma soberbia, de que los naranjas estaban haciendo que qué, que sé, que qué sé yo, no sé, y de repente dicen los azules, aguántame, que aquí te puedo meter el empate, ahí va el remate, se le va a Milos, se le va a Milos, que se encontró la pelota, básicamente, porque ese balón ya se estaba metiendo, y era el empate para los azules, pero ahora, yo creo que los azules se sacaron de onda y dijeron, no, es que ya no vamos a poder, ya no vamos a poder después de esa, ¡uh! Está cerca, es que sé, esa fracción de la cancha está totalmente abierta, y solo quedan 10 segundos, y ahí va Milos, y ahí van todos, y todos quieren ahí sacar esa pelota, no la lleves a donde está el socavón de Puebla, muchachos, vámonos, y en cuanto caiga el balón, se acaba, y esto puede ser un gol, ahí está, se acabó, se acabó este partido, todos estaban dando vueltas como locos, en BP Chat, Milos, muchachos, entramos con todo, lo hicimos muy bien, este modo de juego, como pueden ver, es muy, muy activo, muchachos, de aquí para allá, de aquí para allá, se puso interesantemente genial, muchachos, entonces, llegamos al final de esta jornada, deportiva, y también, al final, de Turbo Foster Sports, muchachos, se cierran ciclos, son nuevas cosas, que tenemos que ir viendo, se vienen nuevas cosas en el canal, hemos trabajado duro estos últimos meses, pues para darle una nueva imagen, al canalito, que se vea chido, que haya cosas nuevas, básicamente, porque, este, pues, tenemos que ofrecer, algo nuevo, muchachos, algo que esté, que esté, que nos llene la pupila, vaya, así que, vamos a tener nuevas secciones, espero que estén ahí, sintonizándonos bien, para que se enteren, de todo lo que se viene, muchachos, por lo pronto, yo hasta aquí llego, muchachos, si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse, y darle un gran like, a este video, si algo, lo más mínimo, les gustó, yo los veré, el próximo lunes, vueltecillo, con nuevas cosas, va a estar, totalmente renovado, esta onda, muchachos, es que les ruego, que se den una vueltecilla, muchachos, muchas gracias, por su atención, por haber estado, en esta ondita, de Turbo Foster, en Sports, esta sección, que nos inventamos, que estuvo chido, igual no se muere, del todo, muchachos, por ahí, lo vamos a revivir ahí, pero, mientras, que tenga bonito fin de semana, gracias por apoyar el video, y el canal, muchachos, nos vemos el lunes, con otras cositas nuevas, yo soy Chad, cuídense mucho, gracias por ver, bye.